¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y el día de hoy estamos en un juego que es para pasar el rato, como les he dicho cada vez que lo he jugado, o sea la tercera vez que jugamos esta vez en el canal y es el juego Transformize, pero hay una variante esta vez y es que tenemos un acompañante para hoy, este acompañante invitado especial se llama Nacho, saluda Nacho Canal de Cheo, espero que les guste el video y que comenten y se suscriban, como no Bien, han oído Nacho, comenten y se suscriban, pero primero veamos el video para saber que decir, así que comencemos con esto Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer en este video es tratar de competir, vamos a competir quien de los dos, ya conocemos este juego ¿Quién de los dos logra completar más niveles? Por ejemplo aquí estamos ya en el mismo servidor, veremos quien logra recolectar más que eso ¿Quién se alimentará más esta vez? ¿Qué opinas Nacho? ¿Qué queremos hacer? ¿Estaría bien? Yo no soy muy bueno, digamos, igual Bueno, veremos quien logra ganar esta competencia, porque es una competencia esto, ¿Quién ganará más que eso? De momento vemos que estamos en el aire y no podemos hacer nada Es como que necesitamos volar O algo así O si no, ¿Quién puede llegar a ser Charmander? Se nos durmió por ahí Veamos, tenemos otro nivel ahora Nos caen unas barreras de hielo No, malditos cubitos de hielo Es un obstáculo, yo no tengo queso todavía Voy por el queso, tengo mi queso, vamos para allá Que nada me va a evitar el queso El queso que llevaré porque lo llevo ¿Completaste? Sí, sí Sí, sí, se lo comprendí Uno y uno Vamos bien, vamos bien Vamos bien, de momento uno a uno Vamos comenzando, este solo es el calentamiento Vamos a ver el primero que haga cinco ¿Te parece? ¿Más? ¿No? Me caí Me caí Nos caímos luego Sauris El único partido fue Sauris El último sobreviviente Logrará conseguir su misión Sobre ti Tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer No lo va a lograr Ok, un nivel parecido No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayeron todos Parkour Era parkour Parecía parkour No Sí ¿Caíste? No, sabía yo Yo creí que era Era tipo parkour Yo creí que era así Y que lo más rápido es ganaban Veo que te has quedado ahí atrás Sí, es que estaba mandando el mensaje No No, no, no No te gusta ir No, no Ok, vemos aquí esta lluvia de bombas Van a hacer explosiones por todos lados Sálvese quien pueda De paso que no he puesto Eh, quedé pirando ¿Qué pasaran con los que quedan? Esto nunca lo entendí Este server nunca lo entendí Yo si este ratón Bonito Aquí sí, aquí sí No, 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 no 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 No, 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 no El queso está servido Tengamos cuidado No, no, no No, no, no Van para allá No, 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 no Ok El queso a la orden Lo tengo, lo tengo No, no, no No, no, no No, no, no No puedo caer No puedo Vamos, lo conseguí Estuve tan cerca Lo conseguí Lo conseguí o no No, no lo conseguí Vas ganando 2 a 1 Bueno, lo logré Este estaba bastante sencillo ya Logré otro Soy nivel 9 Ya soy nivel 9 en el juego Ok, ahora sí tenemos este parkour Yo lo conseguí Que no está nada difícil No, ¿qué pasó? Me caí ¿Te caíste? Yo lo logré No está nada difícil Y me caigo Siempre me pasa Estoy diciendo Es bastante sencillo Y termino perdiendo ¿Lo lograste? ¿Sí? Entonces te empate ¿3-3? Sí Porque la anterior Yo no lo La anterior La anterior No lo había logrado Y si vos haces esto Íbamos 4-3 Pero lo logré Ok, parece que aquí hay que Ah, ok No, me caí Pero tienen burbujas Se hará más sentido el asunto A los que se desesperaron Se les complicó Por estar apurado Bien gente Vamos 3-3 de momento Y esta es mi oportunidad De ponerme en la ventaja 4-3 Si es que logro conseguirlo Si es que logro conseguirlo Y a cuántos puntos Sería A 5, ¿no? O más No sé si querés Aumentarle De momento estamos a 5 Ah, 5 está bien Está bien, está bien 5 está bien Si es que la gente Comenta el video Y se ve que les gusta Podríamos hacer otra parte Correcto, correcto Ah, no Estoy vivo Estoy vivo Mirá, estoy vivo Ah, sí Estoy vivo What the fuck ¿Cómo es que pensabas haber muerto? Es que what the fuck No, 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 no Me caí No, 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 no Es mi oportunidad De ponerme Ah, no, no Hay trampolín ¿Esos qué son? Esos Te hacen rebotar Te hacen ir hacia arriba Si las agarra Bien, se te acabó el tiempo Bueno, lo logré Lo logré Lo logré Voy segundo Lo logré Voy segundo Esto es muy bizarro No, no, no Conseguí mi queso No conseguí mi queso No conseguí mi queso No, no lo conseguí Ah, pero Estoy con 4 Estoy vivo Estoy vivo 4 puntos para mí ¿Cuántos tienes? ¿Lo lograste? 6 5 Ya gané Así ya perdí Ok, vamos por una Una revancha ¿Te parece? ¿Te parece? Ah, otro 5 Para que sea más rápido ¿A cuánto? Comencemos de 0 A cuánto? Lo hice Lo hice Sí, lo hice Lo lograste ¿No? No 1 a 0 Esta vez era yo el shaman Y no logré nada Otra vez estamos como El primer nivel Que comenzamos aquí Sencillo para que cada uno Suja un boom Seguís 1 Seguís ganando Seguís ganando 1 a 0 Correcto 1 a 0 En esta ronda de revancha Solo es de esperar Que caiga todo el hielo Ahora subí 1 Y aquí es donde logro ponerme nuevamente a la ventaja Gente 2 a 1 Y quedo a un punto De ganar Esta revancha Bastante sencillo gente 2 a 1 ¿Qué pasa en caso de empate? Y si es empate Pienso yo ¿No? Que deberíamos Hacer la Como que la revancha O la decisión final Algo así ¿No? Si Ok, yo ya conseguí mi queso Bien Tengo el queso Y lo logré Lo logré también Seguimos empatados Esto es raro No hay remedio para esto Quedaremos empatados hasta el final ¿No? Si Si acaso logramos conseguir Otro empate El que lo consiga primero El que logre completar el nivel primero Será el ganador Si Si ¿Te parece? Si, si, si Si no sería más largo Bien, última ronda Es que lo logre el primero Es el ganador Y como se puede saltar acá Es que eso no lo entiendo ¿Cómo se va a resultar? ¿Lo tengo? Lo hice Ok, vos lo hiciste pero yo no 10 segundos y no gano 10 segundos o si no gano 5, 4, 3, 4, 1 Y se acabó el tiempo Has terminado, hasta ahí llegaste Entonces hasta aquí dejamos esta partida ¿Algo que comentar? No, nada Solamente espero que se suscribas Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video Espero que les haya gustado, tenemos la compañía De este invitado Nachu Bueno, ¿te gustaría participar otra vez? Sí, encantado, encantado Con mucho gusto participarías Es que bueno Bueno, ha sido agradable tener compañía en el canal Espero que les haya gustado esta idea De tener compañía de vez en cuando Aunque no es siempre Espero que les haya gustado, si es así Ya saben lo que deben de hacer No, no es necesario estar explicando Una despedida, un saludo final No, no No, no, está bien Es que solamente quiero que se suscriban Y si este video es muy apoyado Haremos una segunda parte Bien, lo han huido de ustedes Así que nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!